Decirles que muchas gracias por estar acá. Esta es la muestra anual de Sirio Libanesa, de la Escuela 199. Y ustedes acá pueden ver todos los perfiles que hacemos. En realidad hay 14 perfiles para mostrar. Un gran abanico de variedad, como lo ven. Y bueno, sobre todo agradecer a las autoridades presentes, a Silvia Isola, que es la parte de mi compañera como directivo, a mis instructores, que realmente son los que llevan esto. Pero esta muestra anual justamente es de los alumnos. Es la muestra que hacen ellos hasta que llegan acá a octubre. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora hablan las preinscripciones en noviembre. Y después siguen en el mes de febrero y marzo. Así que están todos invitados para venir. Gracias a la comisión también que acá estoy viendo, que ha venido para ver cómo funciona esta escuela. Ustedes saben que este es el complejo libanés, para aquellos que no sepan. Funciona a nivel inicial, primaria, secundaria. Y estamos nosotros acá en el turno de Espartino, 18-22, que es formación profesional. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y después, seguramente hay la entrada de un numerito y demás, que es para hacer un sorteo con todo lo que hacen los alumnos acá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y un fuerte esfuerzo para los alumnos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!